Luego de que la conductora Carla Pineda confirmara lo que en 2014 te dimos a conocer, cuando vivió un noviazgo con Aquivalda Mosquera, el cual tuvo un fruto, su pequeño hijo de uno año, ahora revelamos otra teoría que apunta a que ella solo busca sacar provecho, esto de acuerdo a una persona muy cercana. Cuéntanos, ¿cómo fue la relación de Carla Pineda con Aquivalda Mosquera? Una locura, porque en ese entonces ella había andado también con los futbolistas Miguel Ayun y Duven Zambuesa. De hecho, una vez que Zambuesa y Aquivalda se pelearon en el vestido del Club América por ella, ya que Zambuesa le dijo en su cara que él solo era uno más. ¿Fue cuando corrieron a Aquivalda del equipo, Carla sabía que Mosquera era casado? Claro que sí, él mismo se lo dijo y le dejó en claro que solo serían a costones, que él amaba a su familia, y ella aceptó. Imagínate, empezaron a salir en marzo de 2014 y en abril ya se había embarazado. Aquivalda cayó regóndito. Bueno, ella dice que es hijo de él, habrá que esperar las pruebas, ¿qué hizo el futbolista cuando se enteró de que Carla estaba embarazada? Le gritó Neo. Le reclamó que no se hubiera cuidado. Le gritó. Aprovechada, y la llamó Golf por ciento, ¿cómo sé que es mío? Y se alejó, ¿qué hizo ella? Se enojó, dijo que sus planes le salieron al revés, pero que ya fuera por las buenas o las malas, este gay le iba a responder. Ella solo busca un beneficio económico, concluyó. Cuando se embarazó, todo parecía indicar que el bebé era de Miguel Ayun, porque salía con dos futbolistas más. Sin embargo, más tarde confirmamos que era Aquivaldo. Carla Pineda ya estuvo casada una vez y tiene un hijo mayor. 2002 Adrián Uribe. Se casaron, y un año después nació su hijo. Se divorciaron en 2008. 2010 José Ron. Durante dos años tuvo una relación con el actor, pero se dijo que él la dejó por Ariadna Díaz. 2012 Arturo Carmona. Aunque se les veía felices e iban juntos a todos lados, su noviazgo no duró ni un año. 2014 Francisco Cheriau. Pese a que una ocasión los vimos juntos en Cancún, lo suyo no funcionó. 2014 Zambuesa, Ayun y Mosquera. Mantuvo romances simultáneamente con los tres, por eso no se sabía de quién era su hijo. 2014 Zambuesa, Ayun y Mosquera.